Por supuesto, como lo dije en las distintas plazas en todo el país, vamos a cumplir todos nuestros compromisos, porque en la Cuarta Transformación no hacemos promesas, hacemos compromisos y los compromisos se cumplen. Cuatro, quiero agradecer a muchos mandatarios y personalidades que he ido mencionando en mis redes sociales, ahí lo pueden ver, que han estado felicitando nuestro triunfo. México es un país muy importante para todo el mundo y hemos dado un ejemplo de libertad, de democracia, de participación consciente de nuestro pueblo y además de que por primera vez en 200 años una mujer llegue a la presidencia de la República. Por supuesto, mi mayor agradecimiento es al pueblo de México y decirles, como siempre les digo, que no les voy a fallar.